Primero es un reclamo respetuoso, no me parece bien que un evento como estos que es de rendición de cuentas inviten a los cuatro gobernadores casi que de floreros al escenario sin que se permita hablar y si era por una prevención con el gobernador de Nariño lo único que íbamos a hacer era solicitar un minuto de silencio por los muertos en nuestra frontera de un conflicto y de una guerra de nuestro país era lo único que íbamos a solicitar pero la respuesta ha sido el silencio para el gobernador de Nariño yo creo que esto no fortalece a la democracia, se lo dije puntualmente al presidente de la república ha sido un episodio muy desafortunado que de verdad en una rendición de cuentas no habla bien del fortalecimiento democrático en nuestro país básicamente un intercambio de opiniones, no estamos de acuerdo en muchas cosas pero en el marco de la democracia se pueden tramitar le dije que cuenta conmigo en la disposición plena, no hay que olvidar que nosotros y el departamento de Nariño acompañó la paz sin reservas pero lo que no podemos permitir es que hoy el departamento de Nariño tenga como respuesta este tema en materia de guerra que todavía tenemos en nuestro departamento, que sigamos aislados en materia de infraestructura y ahora que ni siquiera se permita hablar, yo creo que eso no está bien el depresión de Nariño